Malditos tangueros, maldito Gardel cantando El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor Qué suerte Gardel que pudo cantarle a su Buenos Aires querido Yo que soy de ahí nomás tengo que cantar No hay farolitos en la calle en que nací Los centinelas cuidan los barrios privados No quedan rastros de adoquín ni parejita en frenesí Sobre mi esquina hoy solo vi a un traficante desalmado La ventanita de mi casa se enrejó Las lucecitas las rompieron a piedrazos Del riachuelo para acá ni con luz roja te paras Por infractor o por precaución o por si acaso Mi gran Buenos Aires querido Qué habrá sucedido que estás al revés Mi gran Buenos Aires querido Te tiene el descuido rendido a sus pies Bajo tu amparo se agiganta el desengaño Miles llorando riendo dos o tres Vas devorando con el paso de los años Las ilusiones de mi niñez Mi gran Buenos Aires querido De penas y olvidos que lleno te ves Pasen y vean que igual hay gente Que la pelea de corazón Que hay clubes barrios Sueños decentes Diablos valientes Gracias a Dios Mi gran Buenos Aires querido Golpeado y herido Me quedo con vos Aplausos 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 Gracias.